Bienvenidos una vez más a la sección explicación del final, esta vez con Death Note, un final en el que absolutamente nadie está seguro de lo que pasó, así que vamos a desmantelar todas y cada una de las teorías para dejar todo más que claro. Comencemos. La confusión comienza cuando en los últimos momentos antes que Light muera se puede ver a L parado a su lado. Todo esto indicaría que Ryusaki nunca murió y era quien estaba detrás del plan de Nier. También tenemos una escena de Kira riendo desaforadamente en la tumba de L proclamándose como el dios del nuevo mundo al ya no tener a nadie que le haga frente. Por último, una tercera escena en el mundo de los Shinigamis donde uno habla con Ryuk para que le cuente la historia que vivió en el mundo humano. Este posee ojos rojos, un andar pausado y conoce el secreto de las manzanas. Sin embargo, para cuando termina, el misterioso Shinigami decide retirarse. Tan solo la primera de estas tres es oficial puesto que las otras dos pertenecen a las Ovas, es decir, no son parte de la serie original. Para quien no lo sepa, una Ova son capítulos especiales de un anime que son lanzados con los DVD una vez que esta finaliza. Pero en el manga, ninguna pasó. La muerte de Light es totalmente distinta. Todo se resolvió en la morgue abandonada cuando al sentirse acorralado, Kira le pidió a Ryuk que escriba el nombre de todos. Este acepta y de modo irónico el único que es escrito es Light Yagami. Tras 40 segundos, su reinado dejó de existir sin ninguna intervención de L. Entonces, ¿de dónde viene que esté vivo? Según las teorías, en el capítulo 25, el detective se montó en un helicóptero desde la azotea a la casa de Misa Amane para buscar la Death Note que poseía y así poder ver a Ryuk. Claro. ¿Y dónde aterrizó para no ser visto ni alertado por nadie? ¿En el techo de la casa? Está bien que estaba lloviendo y medio como que el ruido se disimulaba, pero no es muy difícil no ver un helicóptero en la calle. Dejando eso de lado, en un plazo de digamos 10, 20 minutos, L no solo ya había vuelto sino que estaba aterrizando y hay un sonido de helicóptero que nos confirma esto. Entonces, su plan por un lado era que en caso de que algo malo le sucediera a Watari se borrara toda la información respecto al caso de Kira, y por otro, al saber que era el siguiente en morir, escribiría su nombre al mismo tiempo que Rem, anulando su muerte por completo. De esta manera, solo le quedaría fingir, ver cara a cara al verdadero Kira y manejar los hilos desde las sombras para finalmente alzarse con la victoria. Ok, habiendo explicado todo, vamos por partes. Respecto al sonido del helicóptero, sí, existe, pero inmediatamente después enseña que Light llegó a la azotea. Por lo tanto, en un plazo de tan solo 5 o 15 segundos, L debería haber llegado al edificio, aterrizado, salir del helicóptero y mojarse un poco para hacer que no fue a ningún lado. Y me van a decir que un tipo tan astuto como Kira no se iba a dar cuenta de esto. Totalmente improbable que eso fuera lo que pasó. Después, ¿de dónde sale eso que escribiendo el nombre dos veces la muerte se cancela? De nuevo, no de la serie original, tampoco del manga, sino de las películas live action, donde L no anuló su muerte sino que la postergó al escribir su nombre antes que lo haga Rem. En esta trilogía, ni Nier ni Mel existen y todo fue una disputa entre Light Yagami y L. Lauliet. En los capítulos, antes y después de los cortes comerciales, podemos ir viendo distintas reglas de la Death Note para hacernos una idea de lo que puede tramar Kira más adelante. Y ninguna es medianamente parecida a esta. Sin embargo, si buscamos todas las reglas de la libreta, nos daremos cuenta que hay algunas que no fueron exhibidas en la serie. Y exactamente la número 40 dice que si un nombre es escrito en dos o más Death Notes en un plazo de 0,06 segundos, es considerado como simultáneo. Por lo tanto, no surtirá efecto y el individuo escrito no morirá. Pero yo no las tomaría tan en serio puesto que estamos hablando de una wiki, nada oficial. Y suponiendo que sí, que Ryusaki está vivo y que el autor nos lo enseñó disimuladamente para que lo notemos. ¿Por qué en el anime y no en el manga? Para aquellos que no lo saben, los animes suelen estar basados en mangas y estos a su vez de novelas ligeras. Hay excepciones en los que no se cumple esta trinidad, pero en la mayoría de los casos es así. Death Note solo cumple dos. El manga salió en el 2004 y el anime en el 2006. Siendo sus diferencias prácticamente mínimas como una escena en la que Light se tapa con su mantita o el dichoso final donde L ve la muerte de su primer y único amigo. Por otro lado, ¿qué sentido tendría entonces la desintegración de Ren? Quiero decir, un Shinigami solo muere si aumenta directamente el tiempo restante de vida de una persona. ¿Tan importante era Watari en la investigación para que si aún Lauliet se salvara cause la muerte de la Shinigami? Me parece algo muy conveniente. No tendría más sentido que se desintegrara porque mató al detective número uno del mundo y jefe de la investigación que además era el único que la tenía como sospechosa. Y en el caso de que él esté vivo, es un puto psicópata porque dejó a Melo morir con tal de tener una evidencia contra Light Yagami. Basando a la teoría donde Kira al morir se convirtió en Shinigami, en el manga se especifica que se use o no una Death Note, el destino después de la muerte es la nada misma porque no existe ni el cielo ni el infierno. En el anime, Ryuk solo dice que el humano que usa una Death Note no entrará ni al cielo ni al infierno por toda la eternidad. Teniendo en cuenta que hay reglas que ni los propios Shinigamis conocen e incluso que tendrían muchísimo más sentido que aquellos que usen una Death Note terminen siendo los futuros Shinigamis, creo que esta es la más posible de las tres. Así que, repasando, ¿Ele murió? Sí. Teniendo en cuenta la regla número 40 de la Death Note según la propia wiki, el plazo de escritura entre Remi y Ryusaki debería ser tan mínimo que sería imposible para un humano. Bueno, estamos hablando de 0,06 segundos, es decir, un 1 entre un millón, y eso por ni hablar de las otras incongruencias que causaría más tarde. ¿La escena donde Light se ríe en la tumba de E.L. es real? Sí. Pertenece a las ovas de Death Note y se ubica entre los capítulos 26 y 27 únicamente en la cronología del anime. ¿Funciona como un final alternativo? No, porque estaríamos anulando la existencia de Niri Melo. ¿Light se convirtió en un Shinigami y es el mismo que se retiró antes de escuchar todo el relato? Posiblemente. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda con otro final, no olviden dejármelo en los comentarios y será el próximo video de esta sección. No olviden ver mis dos finales alternativos de Death Note, donde Kira se proclamó como el dios del nuevo mundo en español latino. Recordá suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto.